Bueno, nosotros tomamos el Centro de Salud hace 60 días y empezamos a poner valor agregado con el apoyo de la Intendencia, con Juan Carlos Doria, en el cual él me dio la misión de poder agregar al Centro de Salud la práctica de APS, promoción y prevención de la salud y poder mejorar la guardia que ya existía. En estos 60 días logramos poner un médico general, un médico de familia, que está 5 horas todos los días en el Centro de Salud, tenemos pediatría, toco ginecología, sería todo lo que venga con la atención primaria en la salud, hoy en día está cubierto en la localidad de Ricardone, logramos acondicionar el móvil de emergencia, tenemos una unidad de traslado UTIM, que es una unidad de terapia intensiva móvil, equipada, algo fantástico, con guardia activa de 24 horas, de médico con chofer enfermero o chofer enfermero y médico, agregamos la farmacia, la trazabilidad de la farmacia, ¿qué significa esto? Que toda la medicación que dan los programas provinciales, en este caso el SICAP, lo cargamos a un sistema, esto se envía a la provincia y la provincia nos va a empezar a dar medicación, logramos conseguir recursos en insumos descartables, todos los meses nos da la provincia de Santa Fe, jeringas, agujas, descartables, algodones, descartadores, guantes, gazas, para el funcionamiento del centro de salud. También mirando hacia adelante, el mes que viene vamos a hacer una campaña, nos adherimos a la campaña de vacunación del sarampión con la provincia, estamos ideando la estrategia de poder salir del centro de salud y salir a las instituciones, salir a los colegios, nosotros con el equipo de salud del centro de salud, y en más o menos un mes, un mes y medio, vamos a inaugurar un showroom. Hicimos una licitación para una cama articulada, un monitor multiparamétrico y una computadora para poder, alguna patología que no son graves, sería patología de primer nivel, por ejemplo un dolor abdominal, poder resolverlo en el centro de salud y que no haya que derivar a alguien, a Aleva, Perón, Algrano, Caballo o a Rosario, sería tratar de hacer una resolución rápida en un lugar cómodo dentro del centro de salud. Mariano, con respecto a el objetivo como principal cuestión tuya, como director, ¿cuál es de dejar aquí? Mirá, lo primero que me llegó a mí en el lugar es poder agregar la promoción y la prevención de la salud, que es algo que creo que es importantísimo, la APS, por eso agregamos a la parte esta que es crítica, el médico familiar, el toco ginecólogo y el pediatra que ya estaba trabajando y poder complejizar el tema de la emergencia. Sabemos que estamos en una ruta que es peligrosa, que tenemos otro, un cruce muy peligroso, entonces tener un móvil de estas características equipado, como está equipado hoy en día, con el equipo médico, con las capacitaciones que están teniendo los chicos, la verdad que yo estoy muy contento. Gracias por ver el video.